Hola a todos, soy Carlos de la Cuerda, líder técnico de la comunidad UX en AteSistemas y vengo a hablaros de la profesión del consultor de experiencia de usuario y de cómo invertir en experiencia de usuario genera beneficios perfectamente medibles. Primero haré una introducción a lo que es la historia del consultor de experiencia de usuario para que podamos conocer mejor qué valores aporta y cuáles son sus funciones. Si buscamos ejemplos de esta profesión a lo largo de la historia podemos encontrar muchos. Por poner uno, por ejemplo, la invención de la rueda, la mayoría de los historiadores coinciden en que no fue un invento que surgiera de repente, sino que fue el resultado de una serie de iteraciones en las que se probaron diferentes formas de facilitar el transporte de los objetos y tras probar una forma se buscaron los defectos para mejorarla y así se llegó al concepto de rueda que tenemos ahora de un objeto circular que gira sobre un eje. Aunque, como digo, llevar esto a la experiencia de usuario es abrir muchísimo el término. En realidad, la primera investigación centrada en el usuario que se hizo fue durante la revolución industrial y el objetivo era optimizar el tiempo de manejo de la maquinaria. Se observó cómo los usuarios trabajaban en su día a día y así se hicieron modificaciones en esas máquinas para que esos tiempos de utilización se redujeran. Aunque el primer concepto de diseño de experiencia de usuario, como lo entendemos ahora, aunque no tenía ese término, se dio durante los años 70. Esto fue la compañía Xerox cuando creó el primer interfaz gráfico concebido como el actual, el cual mostraba las líneas de comandos como objetos gráficos con los que el usuario podía interactuar. Este fue un primer modelo llamado Xero Salto. Fue criticado por su falta de comercialización y no se crearon demasiadas unidades. Y fue ya en los años 80 cuando sí se comercializó ese primer interfaz gráfico, del cual a día de hoy todavía somos herederos, con elementos como los checkbox, los radio-buttons o incluso la navegación por puntero mediante un ratón. Más tarde, en la década de los 90, es cuando aparece el término diseñador de experiencia de usuario. Este término lo crea Donald Norman trabajando para Apple y es un precursor de la importancia cognitiva entre el usuario y la interfaz. Seguidamente, aparecen algunos de los pioneros de la experiencia de usuario como Jacob Nielsen, Alan Cooper o Steve Tew. En esta década es también cuando aparece el e-commerce en el formato que conocemos actualmente. Este nuevo modelo de negocio tenía muchas posibilidades, pero al ser una nueva manera de comprar, todavía los inversores no sabían cómo los compradores iban a reaccionar ante este sistema, cómo se sentirían. Así que aquí es donde hubo ese gran trabajo del consultor de experiencia de usuario. Esa gran fase de investigación en la que teníamos que saber cómo reaccionaban los usuarios ante esos interfaces, cómo se sentirían cómodos y cómo comprarían de forma cómoda. Como nota, diré que previamente a esto hubo unos modelos ya de comercio electrónico. Unos primeros que era la compra por catálogo, mediante llamadas de teléfono o intercambios de transacciones económicas entre empresas realizados por ordenadores. Pero es en la década de los 90 cuando realmente surge este comercio electrónico que conocemos ahora con las grandes empresas que a día de hoy seguimos utilizando como eBay o Amazon. Como digo, fue durante esta época cuando la figura del consultor de experiencia de usuario cobra fuerza y heredado de aquel entonces hemos llegado a los días de hoy en los que muchas empresas consideran que la figura del diseñador de experiencia de usuario es necesaria solo para proyectos de e-commerce o proyectos de cara al público para investigar cómo sus productos pueden ser más intuitivos y fáciles de usar. Y en realidad estamos olvidando que el origen de esta profesión fue para facilitar procesos de trabajo y no para crear interfaces intuitivas. Por eso he elegido como tema para hoy explicar los beneficios que una inversión en diseño de experiencia de usuario puede generarle a una empresa. El ejemplo que voy a poner es una consultoría que hicimos para una conocida marca de productos alimenticios y la manera de medir los beneficios que generó este estudio son muy sencillos. Tan solo hay que mirar cuánto tiempo están tardando los usuarios en utilizar esa aplicación y cuánto tiempo tardan después de este estudio. Multiplicamos esas horas por el número de usuarios de la aplicación y nos da el resultado de todas esas horas de trabajo que hemos conseguido ahorrar. El estudio que realizamos fue sobre la aplicación que utilizaban para gestionar el stock de un almacén. El primer paso que hicimos fue marcar un objetivo y el objetivo es, como comento, reducir los tiempos de uso de esta aplicación. El objetivo secundario era crear una aplicación intuitiva ya que cuando tú tienes una nueva incorporación en una empresa inviertes un cierto tiempo en que formara ese nuevo trabajador en las particularidades de tu empresa cómo ha de trabajar con el objetivo de que una vez que tenga esos conocimientos sea lo más efectivo posible. Lo primero que hicimos fue un análisis de los escenarios de uso. Identificamos los diferentes perfiles que había en el almacén y las diferentes funciones que realizaban mediante esta aplicación los diferentes roles. Encontramos que había cuatro roles. Estaba el responsable de almacén, los proveedores que traían los productos al almacén, los operarios del almacén que juntaban diferentes productos para preparar los pedidos y luego los repartidores que llevan esos pedidos a las tiendas. Al hacer este desglose de tareas encontramos el primer error y era que todos los procesos pasaban a través del responsable del almacén cuando en realidad su función era supervisar el buen funcionamiento pero no gestionar ese buen funcionamiento. De esta manera las transacciones las hicimos directamente entre el proveedor, el operario y el repartidor y el responsable del almacén tan solo tenía que ir confirmando que todas esas transacciones se habían realizado. De esta manera liberamos muchísimo del tiempo de los responsables de los almacenes. El siguiente paso que hicimos fueron entrevistas con los usuarios para conocer qué problemas tenían en su día a día. Una de las más destacadas fue que los responsables del almacén no tenían conocimiento de cuándo llegarían los productos a su almacén desde los proveedores. El sistema que utilizaban es cuando tenían necesidad de tener esta información llamar por teléfono a estos proveedores pero estos muchas veces al estar conduciendo no podían responder a las llamadas y en algunos casos esos proveedores era la primera vez que hacían esta ruta y no podían estimar el tiempo que les faltaba para llegar al almacén. El sistema que utilizamos para solventar esto fue una comparativa con otros productos que utilizaban sistemas de movilidad de vehículos lo que es llamado un benchmark y la solución fue bastante fácil de encontrar. Implementamos un sistema de GPS que localizaba los diferentes vehículos y informaba en todo momento a los responsables del almacén de cuánto tiempo faltaba para que llegara cualquiera de esos envíos. A diferencia de la mayoría de productos similares que conocemos no le mostraba al responsable del almacén un mapa sino que la inspiración vino más bien del sistema que utilizan por ejemplo en las paradas de autobús para informar cuánto falta para que lleguen los autobuses. Se localiza mediante GPS pero la información que le llega al usuario no es de la ubicación de ese vehículo sino del tiempo que le falta para llegar. Tras esto hicimos otra parte de investigación que era conocer el día a día de los trabajadores. Así que pasamos una jornada con los operarios del almacén para ver cómo trabajaban y detectamos que había un problema el cual no había salido en las entrevistas porque tenían asumido que la manera que tenían de trabajar era la óptima. El problema era que cuando un operario del almacén estaba preparando un pedido iba tachando sobre un albarán impreso en papel los productos que ya tenía preparados y hasta que no terminaba el pedido no volcaba toda esa información en la base de datos del almacén. Esto provocaba que los repartidores que tenían que llevar ese pedido no supieran el estado de su pedido y a su vez los responsables del almacén no tuvieran una información directa del stock de ese almacén. El objetivo aquí fue crear un sistema más ágil que hacer una simple cruz sobre un papel y lo que hicimos fue implementar el sistema de checkbox para que en esa lista de pedidos con marcar con un dedo sobre el dispositivo ya hubiera tachado ese producto que tiene y así la información se borcaba en el momento en la base de datos. Estas son algunas de las mejoras que se hicieron y de los estudios que se hicieron. El objetivo de esta charla sobre todo es acercar esta profesión a la gente y explicar cómo se hace. Como podéis ver, estas técnicas son bastante sencillas y las podría realizar cualquier persona. Aunque sí que es recomendable siempre que lo haga un experto en usabilidad el cual podrá encontrar las mejores soluciones y sabrá conducir todos estos procesos de una forma más eficiente. A su vez hay procesos más complejos y siempre es recomendable como digo que lo haga una persona experta en esta profesión. Pero los beneficios, como decía al principio son perfectamente medibles y al final cuando medimos la diferencia del tiempo de utilización de la aplicación como era antes de que nosotros interviniéramos pues el resultado fue que los proveedores redujeron el tiempo de uso de la aplicación en este caso tan solo en un 5%. El gran éxito estuvo en los responsables de almacén que redujeron el tiempo de uso de la aplicación en un 40% y los operarios en un 20%. Y de nuevo los repartidores tan solo en un 5%. Aunque con la ventaja de añadida de que toda la información estaba en directo volcada sobre la base de datos. Como resumen de las técnicas que hemos utilizado en este proyecto más bien las que he descrito en este proyecto como ya digo fueron más pues hicimos una definición de escenarios de uso mapas de interacción entrevistas cualitativas y cuantitativas observación y benchmark. Y bueno espero que esta charla haya servido sobre todo para acercar esta profesión a la gente y dar a conocer los beneficios de invertir en una consultoría de usabilidad más allá de crear un interfaz intuitivo. Estaremos encantados de responder a cualquier pregunta que surja a través de los comentarios de YouTube o a través del mail marketing arroba atsistemas.com para consultas más detalladas. Gracias por vernos y suscríbete al canal.